Nosotros en junio de este año recibimos quejas de una asociación relacionada con las salas de juego y apuestas donde nos trasladaban más de una decena de denuncias sobre el tema de daños, digamos de una manera violenta, estaban actuando sobre las salas de juego determinados grupos de personas. Y al mismo tiempo, desde las unidades de participación ciudadana, recogíamos una especie de sentir popular en el sentido de que había muchos menores que estaban entrando a jugar y no había ningún tipo de control sobre ellos. Uniendo un poco las dos realidades que nos estaban planteando, intentamos dar una respuesta con un operativo que se saliese de lo normal. Lo normal es que hacemos inspecciones permanentemente en salas, salones, casinos, en todo tipo de local de juego, controlando efectivamente tanto el control de acceso como todo lo demás. Pero quisimos tener un pulso, es decir, saber exactamente qué es lo que hay. Nos dedicamos a ver cómo era el control de acceso en los locales de toda España. Se decidió que durante dos días se iban a hacer tantas visitas como si fuesen precisas en tantos locales como se pudiese. Se trasladó a Seguridad Ciudadana y se hizo el mayor despliegue policial que se había hecho en este sentido hasta la fecha, sin precedente en toda España. Se invitó a Mossos de Escuadra, se invitó a Policía Foral y se invitó a La Chancha. Solamente La Chancha declinó el ofrecimiento de apuntarse a esta actividad y el resto facilitó los datos o arrojó los datos que se habían hecho. Es decir, hemos hecho visitas aleatorias a lo largo de 48 horas en más de 1.500 salones, es decir, prácticamente la mitad de los que hay en España, y el resultado han sido 28 menores. Es decir, el resultado es alto, sí, que se ha presionado mucho, sí, que no hay ningún sector al que se le haya presionado nunca tanto para cumplir su norma, pues también. O sea, en ese sentido, si es mucho o poco, está claro que todo lo que supere cero va a ser mucho, 28, estamos hablando de 49 provincias durante 48 horas en 3.000 locales, pues a lo mejor no refleja una realidad. También es cierto que mucha presión evita el hecho de que puedan aparecer en un momento dado a esos menores que juegan habitualmente, desconocemos muy bien el tema. Pero sí que es verdad que nos da un punto, en este momento tenemos ya un termómetro, tenemos un dato sobre el cual empezar a trabajar. Ya sabemos que hemos detectado 28 menores que en las mismas 48 horas sabemos que estaban jugando. Ya no es cuestión de que se hayan levantado actas en diferentes comunidades autónomas a lo largo de años. Ahora sabemos que trabajando 48 horas sobre el control de acceso, este tiene algún fallo. Ahora lo que tenemos es que trabajar con el sector para ver qué es lo que falla. Si ocurre que, como han comentado en alguna ocasión, grupos de menores descontrolados se cuelan y en el barullo pues entre mucho mayor, justito, entra algún menor y no es identificado o si por el contrario es que hay una laxitud en algunas casas concretas, pero ya será identificar un problema puntual y tratar de erradicarlo.